Mira Duany, primero que nada, eso que Rochi hizo de estar tirando dinero y tú ahí, es verdad que no había un montón de gente, pero yo eso de tú tirarlo de arriba también es para buscar sonido y todo, pero con para tirar dinero y Lizanda eran de verdad, yo lo vi y eso era de verdad, eso no era ninguna mentira. Y no solo eso, también Rochi tiró en la 42, que ahí fue que se almuerde y tingó grande, porque ese fue el alfa, el del helicóptero fue el alfa, pero en la 42 fue Rochi y ahí se almó un desorden. No, yo sé, me dieron que ahí, bueno, ya tú sabes, porque fueron para allá, es como dice Lizanda, grabaron con los blanquitos, no pasó nada, pero ahí es diferente, pero también tenemos que acordar, y aplátamos que me disculpe, que Rochi, que el alfa está buscando que Rochi se treme para arriba, se internacionalice, internacionalice, que suba para arriba, y tiene que ponerse a pensar también que el alfa está apagado, y al él juntarse con Rochi, Rochi no está tan apagado, Rochi está más o menos, no como antes, pero Rochi está sonando bien. Es que te digo, pero recuérdate que el alfa está con el tipo aquel del beso, y ese se le mete por detrás y le dice, dale, vamos una hora con Rochi, y ya tú sabes que con Rochi es la boda, oye, Duanity, te iba a decir algo. Eso fue para apagarle el cumpleaños al lápiz, dale. Es que el tipo es súper inteligente, pero te voy a decir una cosa, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas que tú dijiste ahorita que Mami Jordan se iba a buscar un reguero de dinero de ahora para adelante? Oh, pero la Mami Jordan está diciendo que ella se va a tirar lo que hacía antes, que era, tú sabes, buscarse su cuarto, tú sabes cómo, ¿eh? No tengo que explicarte cómo era, y ella está diciendo, ella está diciendo, Luis, que si yo tengo un amigo, tú tienes un amigo, cualquiera tiene un amigo, y ese amigo le consigue un cliente, ella le va de un porciento. ¡Sabroso! Sabroso, yo lo que digo es que se va a buscar la funda de verdad, pero va a tener que comprar el hielo, va a tener que comprar el hielo porque le van a dar durísimo. Hasta con el agua el cubo le van a dar. Tú la vas a ver andando, la van a dejar, la van a dejar andando como que andaba en caballo el dientero. Le van a dar con todo. hasta con el oye Duane eso ahora de que pues yo sé que ya de esto se ha hablado y la gente está cansada pero yo lo voy a decir para que lo sepan eso de Fogón ahora la víctima pues es Jailín ¿tú sabías eso? supuestamente yo lo que creo es que ya eso no va a pasar de ahí ya eso es el hecho tierra ya olvídate de eso ya ahí no va a pasar nada Luis se murió la Fogón actuó tarde se murió pero recuérdate de esto si Jailín dice y la contrademanda porque la agredió porque Jailín en vez de ir para la fiscalía fue para el doctor y para que el doctor le diera las manos y hay un de esos médicos que dice que es verdad que a ella supuestamente le dieron hermano, te iba a decir algo de Alajaza oye yo vi un tipo yo vi Alajaza yo lo vi ahí que de verdad está hablando claro ese cura lo que está buscando sonido si yo creo que si mira como como tú me vas a decir ahora Alajaza no es tampoco que es un santo él es medio aceitocito el de un santo tampoco no lo es pero no lo es pero Duany venga acá que yo tenga mi orquesta ahí tocando por casi 7 minutos que ella sabe que yo voy a entrar a la rompera a tocar y tú quieres hablar conmigo que si me va a dar comida que si esto mira espera que el hombre termine habla con el momento y ya está pero que Alajaza también es como es el hombre ya tú sabes el hombre yo te voy a decir algo él dice en el video que él lo va que cuando él baje que cuando él baje mentira cuando Alajaza terminara de tocar él se iba a montar en su vehículo y se iba a ir eso es darlo por seguro claro que él no iba a coger y hablar y que a cenar porque el padre quería y que era y que cenar con él fue lo que él dijo que él quería cenar con él fue lo que él dijo y yo no creo que después que él estuviese cogiendo pelea en esa tarima iba y que bajar y que para allá cenar con el padre eso no es verdad eso no es verdad a quién le va a dar a quién a quién le va a dar con después de tocar un par de canciones ahí y la comer tú sabes que Alajaza es muy católico no no tú sabes que Alajaza es muy católico lo menos que el hombre tiene hambre cuando se baje de ahí ya lo sabe vamos a ser claro lo menos lo menos ya a ver el sabor de Mark Anthony lo más duro eso es lo que había ahí ahí lo que había era gente buena buena de verdad yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo pero tú crees que Mark Anthony va a retroceder tiene una de 24 ¿cuánto? de 24 de 24 de 24 4 sí Luis Luis tú crees que donde hay ¿tú crees que donde hay Luis tú crees que donde Mark Anthony tiene una gallinita nueva va a comer gallina vieja yo no lo creo no lo creo esto soy yo pensando aquí oye mira esto de te voy a decir dos cosas más esto de farándula había este una tal Irina Peguero Irina Irina Sheik se llama la la muchachita ella está haciendo un está haciendo un desfile de moda y sale con una cabeza de león ¿verdad? ah sí en el traje de en el traje de ella en la parte derecha ah sí un desfile un desfile medio raro pues entonces ella sale con una cabeza de león y quien está ahí sentada es la Kylie Jenner con una cabeza de león la de las caldachas ¿tú sabes esa de las caldachas? sí, sí yo sé cuál es claro Kylie Jenner la está mirando como quien dice yo me imagino que que tú te crees que Kylie Jenner va a querer que que otra que esté allí esté vestida casi igual que ella con una cabeza de un león tú sabes cómo le llamamos aquí a eso le mató el gallo en la funda wow mira Kylie Jenner que eso la cogen y la sienta la maquilla la vista en todo y ver cada de la y para esa con una primero que ella oye le mató le mató el gallo en la funda le apagó el brillo aquí le decimos le apagó el brillo ella ella se le quedó mirando tú sabes tú sabes que aquí a propósito de eso tú sabes que a veces las mujeres o nosotros los hombres nos compramos y que miércoles voy a matar con esta camisita que compré que nadie la tiene porque es rara y cuando todo el mundo se cambia en la noche que sale eso en diciembre 31 24 todo el mundazo con la misma camisa que tú compraste ay 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 y tú y tú y tú y tú pensando que te la estás comiendo y 20 mil gente con la misma camisa que tú tienes mira es terrible es duro es duro es duro Duani un par de veces que me pasó a mí eso cuando yo era un nene chiquito un chamaquito que iba para la discoteca que yo miraba había que salir para afuera a buscar otra camisa por eso yo siempre me llevaba una en el carro por si acaso oye oye ven acá lo último lo último para irme de aquí para irme para irme ya de aquí tú te acuerdas eso de Topo Point con el lápiz y eso el lápiz no quiere a Topo Point Topo Point es fanático del lápiz él lo defiende con entonces él lo defiende con el oye él lo defiende con el tipo pero no el lápiz no lo quiere el lápiz entonces tú estás diciendo que el lápiz está utilizando a Topo Point lo que tú estás diciendo Luis lo está utilizando sí ay no lo quiere no lo quiere porque él se cree que pero oye es que él se cree que eso que ellos hablen él va a ir donde aquel tipo a decidírselo mira Topo Point Topo Point se va hasta abajo por el lápiz pero el lápiz no confía mucho en él mira el cherry el cherry le pidió el teléfono al lápiz es un vivo el cherry el cherry le pidió el teléfono al lápiz y vino el lápiz y le dijo hey yo no te lo doy porque yo sé que tú se lo vas a dar a aquel y él dijo no maestro que eso es un vivo búscalo es un ví mira ya tú me diste el título el lápiz utiliza a Topo Point está utilizando a Topo Point ya tú me diste el título ay se está dejando utilizar ay 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 si sabroso no lo quiere por eso es que tú ves que a veces hasta en tu día no sé dónde fue que él dijo vamos a hablar por el lápiz que si él nos regala boletas que si esto que si aquello chico no no lo quiere no lo quiere de verdad que lápiz a Topo Point no lo quiere para nada lo usa lo usa como le gusta ay Luis antes de irte permíteme felicitarte por tu contenido de ayer que ya va Juani ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pichado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿y dónde queda eso? ven que yo te llevo Gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora ¿qué te pasa Duany? que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano